Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego Una de siete canciones solo va en té Que tu mente malvada soy yo lo sé En tu mirada yo no puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Me rompí la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eras lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Girl, it's getting higher I can take my back wall I need you, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba, ja, de La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puro y tomando trago Que relajo, es bajo, trabaja doble So, ponte las pilas Todo el mundo quiere una cubana, ponte en fila Todo el party que siga como sea Como que como tú quieras, a tu manera Are you single? Quítate las pajamitas pa' que tu huella no soy un mono vestido de sea Esa mujer está caliente mucho más Te queman por aquí, te queman por allá Dejaré atrás, oh, no, ya no No puedo respirar sin tu amor, baby, tu amor I need you, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Girl, you scared me out of her I can't take her too long I need you, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama Hey, mama, hey, mama, hey, mama Si tocas mi piel Tú saciarás mi sed Uh, voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer No, 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 no Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Oh no You're in escape, getting tired I can take my heart Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Oh, I need you Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah I need you Oh, yeah, yeah Bame her, me la tira, stand up Go, I I need you